Oh no, 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 dímelo a Sanje, ey, dímelo a Sanje, ey Nena me estoy quedando atrás, sin más Y vos no querés explicar qué va a pasar con lo que juramos, mamá Ey, nos herimos y nos curamos, mamá Yeah, pero hoy siento que a pesar de la distancia y todo lo que ya no es igual Quiero amarte solo un poco, mamá Ey, antes de volverme más loco, mamá Ey, porque si pienso en tu mirar, tu paz O en sí me quedo sin poder disfrutar De tus besos ahora me era amar Una vez más sale de mí el amar Y si algún día pensas regresar Intentarlo de nuevo y ver si ya Se acabó todo el amor que me guardabas Hay húmedo tocando mi ventana Si mis caricias ya no te hacen na' Y a la mañana no me recordas Si el deseo no te invade cada vez que me miras Y si toco tu cuerpo no siento electricidad Si tu sonrisa no se siente Igual y nuestras manos no se encuentran más Si en el silencio entre nosotros sentís incomodidad Y piensa en la de otro más que nuestra realidad Y si tu sonrisa no te hace 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 Nena estoy pensando en dejar de estar Herido por lo que pueda pasar Si en el futuro te voy a encontrar Yo sé que es duro dejarnos volar Pero el tiempo nos dirá Si la pasión que nos cien no se irá Volverá Pero ahora solo quedará a esperar Hey, capaz llorar pero un poco la más Hey, es necesario pa' poder brillar